Estamos con Natalia Suazo, autora de este libro que estamos viendo en cámara, reciente, Los dueños de internet, y ya en las bajadas nos dice cómo nos dominan los gigantes de la tecnología. Y un poquito más, pero bueno. Bienvenida Natalia. Gracias. Muy bueno el libro, felicitaciones. Gracias. Me lo comí en menos de tres días. Bueno, ya de la bajada, marcás un poco para dónde va el libro. ¿Cómo hiciste ese recorte? ¿Cómo lo hiciste? Bueno, digamos, el crecimiento tan grande de las empresas de tecnología venía sucediendo, sobre todo en los últimos cinco años se posicionaron como los que más ganan dinero en el mundo. De hecho, ahora Jeff Bezos, el dueño de la empresa Amazon, es el hombre más rico de la era moderna. Estos días salieron unos memes que decían, pero sus trabajadores ganan poco. Y en realidad ese conector también fue un chiste, es porque sus trabajadores ganan poco. Y en esto de que los gigantes de la tecnología, sus dueños son ricos y en cualquier lugar del mundo están presentes, porque están presentes en todos los países del mundo, pero también que ese poder se ejerza de manera muy desigual, está la principal pregunta y la clave del libro. Yo digo que el problema que hoy tenemos más principal es la desigualdad. Y yo tomo hoy estas empresas de tecnología como ejemplo de empresas que están produciendo desigualdades. Que hay algunos temas nuevos que yo traigo, que explico, por ejemplo, cómo funciona la economía de plataformas, qué implicancias tiene la economía de plataformas, no solo económicamente, sino para el trabajo, para la precarización del empleo, para algunos temas que son recientes. Esto es lo nuevo, digamos, y ese tal vez es mi aporte. Lo que yo quiero decir es que cualquier persona que esté interesada en entender cómo funcionan estos fenómenos, entre comillas nuevos, entre comillas nuevos, lo entienda, pero que en el fondo los problemas que se producen con una nueva tecnología son finalmente problemas, entre comillas, viejos, digamos, ¿no? Es acumulación capitalista, es desigualdad y es un, digamos, en este caso, con una muestra, digamos, de empresas que tienen mucha prensa, mucho marketing, que todavía las vemos muy positivamente, todavía permanece ese fetichismo por la tecnología que nos impide cuestionarlas, pero todos los días vemos noticias y cada vez más relacionadas con estas empresas que nos demuestran que no son tan buenas o por lo menos no son neutrales. Y ahí es donde yo quiero aportar y dialogar, ¿no? Bueno, bien, al caso, por lo que decías recién, lo que pasó con la app de delivery, y Rappi esta semana, yo hoy a la mañana, ahora me dijiste esto y me acuerdo, googleé Rappi, noticias, y salen dos sobre la movilización de los trabajadores y diez sobre, llegó una pulinota, sería, es el poder de lobby que tienen también y el poder de prensa. En el libro vos planteás que las empresas estas, Google, Microsoft, Facebook y Uber, se venden como parte de un capitalismo digital, un nuevo capitalismo, un capitalismo más ético quizás, pero en realidad lo que hacen es extractivismo de datos, en tus palabras, evasión fiscal y prácticas monopólicas. ¿Me podés explicar con alguno de los ejemplos de estas empresas esos tres conceptos? Sí, en realidad ellas dicen que son economías colaborativas. Economías colaborativas es una palabra que tiene un marketing positivo, ¿no? Porque viene de economías o de plataformas que sí hacen, digamos, colaboración, por ejemplo, el peer-to-peer o los ejemplos de car sharing, digamos, que son más comunes tal vez en otros lugares, pero que hay algunos, o digamos, los ejemplos de couch surfing, donde uno pone una parte, donde las dos partes ponen algo más o menos parecido y ganan algo más o menos parecido. Eso es la colaboración. Wikipedia es colaboración, digamos, mucha gente aportando para un fin común, para un fin que después otros aprovechan de la misma manera. En cambio, estas empresas no producen un resultado del cual todos se aprovechan de la misma manera, ¿no? Esas empresas le dan una parte al trabajador, al contratista, al socio, al que no llaman empleado, por otro lado, le dan un 70% o a veces menos del valor de la transacción, se quedan con otra parte de eso. En el caso de Uber, funciona que ellos se quedan entre el 25% y el 30% de la ganancia, pero a su vez esa parte que se quedan, lo que hacen son dos maniobras de evasión que en general van de la mano, que es llevarlo a países de Europa donde se pagan muy pocos impuestos, entre ellos Irlanda, y después además lo llevan a esas filiales y solo pagan en concepto de derechos de propiedad intelectual, no pagan porque ellos dicen que su único activo es una plataforma, entonces no pagan otro tipo de impuestos y después lo que hacen es llevarlo a paraísos fiscales, a guaridas fiscales, que por supuesto tienen la finalidad de evadir impuestos. Y al mismo tiempo, en los países en donde trabajan, ellos lo que dicen es que son solo empresas de tecnología, que incluso aún menos, que son plataformas de tecnología. Entonces que no median en relaciones laborales. Y esto va al punto que vos nombrabas anteriormente, de la empresa de delivery Rappi o las empresas tipo Globo, que son mensajerías, que las personas las contratan a través de una plataforma, pero que tienen este mismo mecanismo. No solo se quedan con gran parte de los ingresos y no pagan nada en términos de cargas o si un trabajador se accidenta no le dan ningún respaldo, sino que por otro lado no son relaciones iguales porque la oferta y la demanda se maneja a través de un algoritmo. Es decir, una fórmula que dice si por ejemplo hoy está lloviendo, es más caro para las personas pedir ese servicio o lo que pasó con la misma huelga de Rappi, que en el momento que decidieron hacer un paro de actividades, la empresa cambió el algoritmo para que los trabajadores que quisieran romper esa huelga, en este caso, y salir a trabajar, pudieran ganar el doble en ese momento del paro. Entonces, por un lado dicen que no son una empresa, pero por otro lado tienen prácticas y decisiones que lo que demuestran es que son una empresa. Y eso implica desafíos, por supuesto, para los sindicatos, para la organización sindical. Y en cuanto al extractivismo de datos, quizás Google y Facebook son los popes en esta materia. ¿Cómo alertar a la gente, al usuario común, a que usas Facebook y Gmail todos los días? Bueno, en realidad ahí lo primero y lo que yo trato de hacer con mi trabajo es con mi libro anterior, con guerras de Internet, que hablaba mucho más de este tema de la privacidad y del uso de los datos, y con este con los dueños de Internet, es ser conscientes de cómo funciona este mecanismo. ¿Por qué? Como yo digo un poco en la metáfora inicial de los dueños de Internet, en este neoimperialismo en el cual el 50% de las cosas que hacemos están relacionadas con estas empresas, Gmail, Facebook, Amazon en algunos casos, para el comercio, acá en Mercado Libre, estamos relacionados con esas empresas, aceptamos los términos y condiciones sin ninguna mediación de violencia, lo hacemos aceptándolo mansamente, y después muchas veces no sabemos qué pasa con esos datos. Lo importante es saber qué pasa con esos datos, saber que hay leyes de protección de datos personales. Argentina tiene una ley de protección de datos personales del año 2000, que por supuesto era una situación muy diversa respecto a la cantidad de datos que se acumulaban de las personas, y por lo tanto esa ley hoy está, hay un proyecto de reforma ya escrito, se tiene que debatir qué ley queremos nueva. La Unión Europea, por ejemplo, ha avanzado el 25 de mayo, se puso en vigor una nueva reglamentación para reclamar y para tener posibilidad de accionar en contra o multar a las empresas que no hagan un tratamiento legal de los datos. En realidad, lo que tenemos que reclamar, tal vez, es más a los organismos de control, a la política, a quienes tienen que protegernos y decirles que además de usuarios de estas plataformas, que pueden ser redes o pueden ser un sitio de comercio o lo que sea, qué queremos que hagan los otros con nuestros datos. Y como cualquier relación entre privados, lo público tiene que encargarse de mediar cuando haya alguna violación a esa privacidad o al uso de los datos, y además tiene que meterse con estas cuestiones. ¿Y cómo es el Estado argentino hoy en esa materia? Bueno, hoy existe, como te decía, este nuevo proyecto para reformar, para actualizar la Ley Nacional de Datos Personales. Tenemos una ley muy buena y hay una persona, Eduardo Bertoni, que está al frente del organismo de datos, que es una persona muy idónea para el cargo, el proyecto está presentado, y lo que tenemos que hacer es saber que eso existe, que debemos demandar que eso se reclame. Muchas veces con estas cuestiones lo que sucede es que siempre hay temas más urgentes, ciertamente, la inflación, el FMI, la falta de trabajo son temas ciertamente urgentes, entonces muchas veces en el debate público quedan atrás, pero son parte de otros derechos que tenemos como ciudadanos y siempre es bueno estar al tanto, ser conscientes de lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque las plataformas, además, hoy en día tienen mucha incidencia en términos de cómo accedemos a la información. Hoy, por ejemplo, una empresa como Google, dueña de la plataforma YouTube, puede decidir dar de baja a un canal de un medio informativo o lo que pasa a veces una plataforma como Twitter puede decir cerrar una cuenta de un medio y ante una situación de falta de oportunidad de informarse por medios distintos a los grandes y a los monopólicos, es importante que tengamos conciencia de que las plataformas también necesitan ser más observadas y ser reguladas, que es una palabra que las empresas de tecnología odian, ellos promueven la autorregulación, que es básicamente que nadie los controle. Entonces tenemos que nosotros también demandar que eso pase y entender cómo funciona, porque si no entendemos cómo funciona siempre vamos a pensar lo fácil, que es bueno, no importa, que hagan cualquier cosa con mis datos o que hay una conspiración en todo, lo cual no es cierto, es más complejo. ¿Cómo influyen estos monstruos en esto que se está llamando y tiene cada vez más rumrum, que es la cuarta revolución? La cuarta revolución industrial es una palabra nueva que encuentran las empresas a Microsoft, les gusta mucho usar la palabra cuarta revolución industrial, para plantear que hay algo nuevo que no conocemos y entonces lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, ante el futuro del trabajo, el futuro de la educación, que deben ser los dos títulos con más humo del mundo, tenemos que siempre comprar tecnología, comprar un producto para enfrentarnos a ese problema. En realidad la cuarta revolución industrial sí hay un avance de la digitalización, de la convergencia, de procesos de automatización, de las tareas, del trabajo, de robotización, son una serie de procesos pero que no son absolutamente nuevos, todos están avanzando hace un tiempo, cambió el modo de producción, está cambiando el modo de producción y son procesos además muy basados en datos, en el análisis de datos para tomar decisiones. Sean decisiones industriales o sean decisiones de un Estado y eso sí está avanzando y es cierto. Ahora, muchas veces se usa esta palabra de la cuarta revolución industrial para decirnos que, como no conocemos el trabajo del futuro o la educación del futuro, como no sabemos de qué van a trabajar los chicos mañana, lo primero que tenemos que hacer es usar nuevas herramientas tecnológicas, las mismas para todos, en general son más o menos las mismas, para adelantarnos a esto y estar preparados. Y en realidad, en este proceso lo que vemos cuando lo estudiamos es que se van privatizando ciertas áreas, en el área de la educación es muy evidente, y lo que dicen los especialistas en educación es que, básicamente en ninguna época de la humanidad sabíamos de qué íbamos a trabajar mañana, esto no es nuevo, ¿no? Entonces hay que ver que, yo siempre por eso separo qué es lo nuevo y qué es lo viejo, ¿no? Por eso contextualizar y historizar los procesos es importante para ver en dónde estamos hoy. Pero lo que dicen entonces es que necesitamos más productos para estar preparados. Y en realidad, lo que dicen los especialistas es, necesitamos, digamos, reforzar, por ejemplo... Para más productos que venden ellos. Sí, por eso. Entonces lo que dicen es que el producto tiene que estar adelante de la política. En realidad la política tiene que estar adelante, la política en este caso educativa. Entonces, ¿qué se necesita? Bueno, aprender más profundamente matemáticas, aprender más profundamente lengua con un sentido crítico, aprender críticamente la tecnología. Y eso se necesitaba también antes, digamos. Todo proceso necesita conocerse críticamente. Si no, lo que se hace es usar la herramienta, que es una parte, pero es una parte superficial del problema. Entonces, por eso hay que tener siempre, con la palabra innovación, disrupción, con todas esas palabras que se repiten mucho, hay que tener cuidado y separar. Decir, bueno, ¿qué es lo realmente innovador y lo realmente nuevo? Y ¿qué tenemos que seguir haciendo? Porque después también se habla de políticas de largo plazo. Bueno, entonces, ¿qué pasa si estamos cambiando permanentemente la política? Hay algo que tiene que permanecer y lo que muchas veces no permanece es la decisión soberana. ¿Cuál es para nosotros la decisión? En cuanto a los trabajadores, en sí, Canal Abierto es un portal que intenta llegar un poco a ese público. ¿Qué están haciendo los sindicatos en relación a estos vericuetos que buscan las plataformas o estas empresas para ir más allá de la ley y en sí de las leyes laborales, tratando de flexibilizar, aunque ellos no lo dicen ni lo asumen? Bueno, los sindicatos... ¿O qué se puede hacer? No sé si está haciendo algo. Sí, la recomendación, y esto es lo que estamos viendo en el mundo con algunos ejemplos que están avanzando, es que los sindicatos, los gremios, las agrupaciones de trabajadores en general, hay dos caminos. O que incluyan, que abracen a esos nuevos trabajadores precarizados como parte de una fuerza laboral que además es creciente, de la precarización del trabajo, el trabajo informal o no constante o a través de aplicaciones, va a ser cada vez más común. Entonces, los sindicatos tradicionales tienen que abrazar a estos trabajadores como parte de la fuerza laboral que también les dará sustento. O los trabajadores unirse y crear nuevos sindicatos o crear nuevas ramos o nuevos grupos en los mismos sindicatos. Y por otro lado, con los trabajos tradicionales o que ya existían que defendían los sindicatos, empezar a pensar en dos líneas que van a suceder o dos cuestiones que se están desarrollando y que no hay posibilidad de que no avancen. Una es la mecanización, la robotización, y otra es el reemplazo de los trabajos. Hay algunos trabajos que van a ser crecientemente robotizados, entonces habrá que convivir con eso y los trabajadores tendrán que entender en todo caso más cómo funciona la tecnología detrás de esas máquinas. O sea, seguirá habiendo trabajos. No, Toyota es una fábrica que tiene 6.000 trabajadores, pero además tiene muchos robots. Entonces, esos trabajadores tendrán que ser más calificados. Y después hay que pensar los trabajos que se van a reemplazar directamente como los cobradores de las cabinas de peaje, que en general están desapareciendo. Esos trabajos probablemente se tengan que reformular hacia el trabajo de call center, de los medios de pago electrónicos con los cuales se vaya a pagar ese peaje. Eso hoy hay que pensarlo, no es el futuro. Eso ya implicaría como un choque entre los mismos sindicatos, porque si pasas de peaje a call center quizás también cambias de sindicato. Bueno, pero ahí está la inteligencia, la creatividad de esos dirigentes, hombres y mujeres, ojalá más, en entender que ese es el camino para poder seguir defendiendo derechos. Porque ciertamente, frente a este avance de la tecnología, no hay otra posibilidad que no implique mayor desigualdad que no sea seguir sindicalizándose y luchar por los derechos. En ese sentido es lo que va a seguir sucediendo, no hay otra salida. Un poco tomando el último capítulo de tu libro, que habla un poco de cómo sobrepasar esta barrera, ¿se puede usar la tecnología para el bien social y dejar de lado esto de los intereses de estas empresas o económicos? Hay que ir avanzando en otros proyectos. ¿No implica que avanzar en esos proyectos vayan a hacer que desaparezcan estas grandes empresas? Probablemente no. Yo digo todo el libro y lo repito en los dueños de internet permanentemente, una idea que es que la política tiene que volver a ser valiente respecto a la toma de decisiones. Hoy estamos en una de toma de decisiones tecnológicas. Hoy estamos en una relación de poder en la cual las empresas tecnológicas se paran enfrente de la política y le dicen qué hacer y le venden sus productos y la política dice, bueno, perfecto. Pero hay ahí una negociación que algunas ciudades están teniendo. Yo cito el caso de Barcelona porque es el que más años tiene negociando con la tecnología. Y entonces decirle a las empresas, ok, vos vas a dar un servicio de Wi-Fi o de telecomunicaciones o de empresa de celular. Los datos vos los tenés que reguardar de esta manera. Los tenés que compartir con la ciudad para que nosotros tomemos decisiones con esos datos que no impliquen solamente tu ganancia, sino un beneficio social porque se pueden hoy tomar también los funcionales, las ciudades pueden tomar decisiones con esos datos que sean a favor, para el bien de los ciudadanos o con las empresas de servicios o tecnológicas para decirles, tiene que haber un uso ético o por ejemplo no le podés cortar el teléfono Wi-Fi a las personas porque es hoy un servicio público esencial para la vida de las personas. Después lo que yo nombro son casos de laboratorios ciudadanos en donde la tecnología se piensa más allá de internet. O sea, la salida de esto es no pensar que la tecnología es internet. Hay muchas tecnologías que nos rodean y con las que vivimos que también se están transformando. Entonces estos laboratorios, los casos que yo cuento en Brasil y el caso que cuento en Rosario, son casos en donde se trabaja la tecnología desde lo público. Entonces el Estado pone los recursos para que las personas se junten y piensen qué tecnología necesitan y después esa tecnología sea construida o sea programada en el caso de ser software y ese software quede en manos de lo público para que otros lo puedan reutilizar. Entonces en ese sentido es un Estado invirtiendo en proyectos con beneficio social que es muy distinto a entender que el Estado tiene que ser un financiador de proyectos de emprendedores o de startup que después se convierten en empresarios privados que si después tienen que echar gente porque les fue mal, la echan. Bueno, hay otro camino y ese es el que yo cuento al final del libro como horizonte para lo que viene. Natalia Suazo, muchas gracias por venir. El libro Los dueños de internet. Muchísimas gracias y mucha suerte con el proyecto del libro. Bueno, gracias a ustedes.